Aquí me encuentro en la plaza del distrito de Guajana y podemos observar aquí una réplica de una portada inca y también algunas imágenes que representan a esta población de Guajana. Bueno, gracias a Dios estamos aquí participando en la convención de la Iglesia Evangélica Peruana aquí en Guajana enseñándoles a ellos y el tema central que se ha enseñado a ellos fue sobre la vida integral del creyente. Pues el cristiano, el creyente en Dios no debe tener doble vida, es decir, un tipo de vida en la Iglesia, lo religioso y otro tipo de vida en la casa o en la sociedad, sino que la vida del creyente tiene que ser integral. Así como es en la Iglesia, de igual manera en la sociedad, en la casa, en la familia, en el trabajo o en el negocio. Bueno, gracias y que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.